La verdad que es una alegría poder estar inaugurando este proyecto que se impulsó durante mucho tiempo y que esta gestión municipal lo pudo hacer realidad. Me parece que es muy interesante este proyecto, que ha marcado una nueva realidad en la peatonal Belgrano, ha hecho una verdadera peatonal, un cielo abierto, pero es un shopping en definitiva, y que el comercio local pueda seguir creciendo, pueda seguir avanzando, ha mejorado y nos comentan los comerciantes mucho en la facturación, en la cantidad de visitantes al centro comercial, y pasa a ser un lugar agradable, ameno, y uno lo ve con la alegría tanto de los comerciantes, de los dueños de las propiedades, de la gente de los alrededores de San Martín, cómo se ha ordenado, se han prolijado, y tenemos un centro comercial de características muy interesantes.